Bienvenidos alumnos a la semana 13 de Medio Ambiente y Ecología. Entonces ya tenemos algunas nociones de qué se trata un econegocio, pero un criterio que nos puede ayudar a entender de qué se trata el econegocio es el esquema de las cinco etapas de la producción de la economía de los materiales que vimos en la semana 1. Entonces, piensen en cualquier objeto que tengan a su alrededor y traten de construir cómo ha sido el proceso de extracción de recursos, su proceso de producción, su proceso de distribución, de consumo y de disposición o desecho. Realmente me siento más cómodo con la palabra desecho. Entonces, cómo cada una de esas cinco etapas ha tenido un impacto en la gente, en el medio ambiente y en la economía. Ojo, no traten de ser tan críticos, poniendo todo bueno o todo malo, sino sean críticos pero bien. Entonces, coloquen las cosas buenas y las cosas malas. Ahora piensen qué se podría hacer para mejorar esos impactos negativos. Dejen eso entre paréntesis por un lado y los invito a buscar videos de áreas de conservación privada, que son unas alternativas muy interesantes a las áreas de conservación del Estado, ya que las áreas de conservación privada tendemos a asociarlo privado con algo exclusivo, algo que le pertenece a las empresas o a la gente que tiene mucho dinero, pero las áreas de conservación privada generalmente le pertenecen a comunidades rurales o a veces a una familia nada más que tienen a su cargo un ecosistema que buscan capitalizar, que buscan de alguna forma crear un econegocio a partir de ese ecosistema. Entonces, les invito a investigar acerca de un área de conservación privada. Búsquenla en Google Earth y utilicen las herramientas de Google Earth para explicar cómo se podría empezar a proponer un econegocio a partir de ese recurso que es un área de conservación privada.